... Bueno Héctor, reunión de la militancia hoy en 3 de febrero. Bueno, acá he venido como viejo soldado de esta causa y como viejo responsable de la Escuela Superior Peronista desde hace ya 50 años. Que el general me puso en esta tarea que era justamente la de predicar y la de tratar de darle sentido a la vida de las nuevas generaciones para que se sintieran partícipes, que se sintieran actores no de un partido político, sino de un gran movimiento nacional que representaba la identidad argentina, que representa y debe seguir representando la identidad nacional y ese concepto humanista y cristiano que hace a nuestra identidad como pueblo. Perón nos dejó una filosofía de vida. El peronismo no es, repito, y nunca ha sido un partido político. Hemos usado estructuras partidarias para expresarnos políticamente, pero Perón creía en otro tipo de democracia, no la democracia de los partidos, sino la democracia de las organizaciones libres del pueblo. Perón decía que la democracia actual era partidocracia, gobierno de los partidos que son sellos de goma y que están manejados por el dinero. Y yo les preguntaría a las nuevas generaciones, si hoy la billetera más grande la tienen los narcotraficantes, ¿pueden los partidos que dependen de ese dinero transformar esta realidad angustiante que hoy vive nuestra patria y que estamos sufriendo la frustración y el deterioro mental de generaciones enteras por la instalación de la droga en nuestro país? Ojo que esto forma parte de un complot para que la Argentina no pueda ser la cabeza que inspire la verdadera unión de los pueblos latinoamericanos. que no pasa simplemente por lo comercial, sino que pasa fundamentalmente por lo espiritual, por lo cultural y por la superación de las contradicciones de las dos grandes posiciones que han manejado el mundo, tanto el capitalismo liberal individualista como el capitalismo de Estado marxista-leninista. Todo esto fue superado por nuestra filosofía y nosotros tenemos que hacernos fuertes en esa filosofía de vida y no en un candidato o en un caudillo. Una de las verdades del peronismo dice que el peronista trabaja por la causa. El que trabaja para un círculo o para un caudillo es peronista solo de nombre. ¿De qué manera le lleva a usted la enseñanza a la gente, la enseñanza que dijo el general Perón? De la manera más simple, transmitiendo la persona a persona. Nosotros, desde la vieja Escuela Superior Peronista y desde el año 85 al frente del Instituto Superior de Conducción Política hemos organizado cursos porque hay aspectos técnicos de la conducción que requieren ser estudiados, comprendidos y es necesaria esta capacitación. Fíjense ustedes que en la primera carta orgánica del partido peronista que se organiza recién en el año 1948, para poder ser candidato del partido tenían que haber aprobado los cursos de la Escuela Superior Peronista. Hoy, para ser candidato, le preguntan ¿cuánto ponés? ¿Qué tiene que ver esto con las enseñanzas de Perón y con esta revolución en paz inconclusa que nos dejó? Absolutamente nada. Vamos un poquito a la historia. ¿En qué momento el general Perón le pide a usted que se haga cargo de la escuela? Bueno, realmente fue una mochila pesadísima. La historia fue en noviembre del año 66, yo tenía 19 años y haberle confiado a un joven de 19 años la responsabilidad de organizar bajo una dictadura militar, porque acá estábamos en esos momentos con un gobierno militar, yo me sentía casi ahogado, pero curiosamente los viejos peronistas fueron los que se pusieron a disposición y me ayudaron a armar filiales por todo el país. Y yo hoy sigo recorriendo el país y a través de muchos sindicatos seguimos haciendo cursos de capacitación, de formación, de esclarecimiento, dando charlas y concurriendo a reuniones como esta, a este cabildo peronista para ratificar una pertenencia y un compromiso, que no es un compromiso con un sello de goma, sino con una causa nacional. Es una iniciativa que un grupo de militantes de varios distritos de la primera de nuestra sesión electoral ya habíamos tomado hace un tiempo, así que mañana a las 13.30 en José C. Paz hacemos un encuentro, algunos compañeros militantes y ya estaban convocados 7 u 8 distritos y algunos con los que me he encontrado ahora acá que también van a ir para allá, con la firme convicción de siempre, de ponerlo de pie a nuestro movimiento y un poco a veces agotado y hasta en algunos aspectos con todo lo que está aconteciendo ahora, avergonzado en alguna medida, aunque no nos toca a nosotros, pero en alguna medida nos vemos, se ha utilizado a nuestro movimiento en beneficio propio, esto es así. Bueno, en virtud de todo eso hemos tomado la iniciativa de juntarnos y a la vuelta del año que viene ya tenemos las elecciones primarias, por ahí en agosto, en octubre tendremos las generales, y organizarnos para participar de esa elección, ya sea en acuerdo con algún otro sector de nuestro movimiento que pueda servir a la causa o morir de pie como lo hemos hecho siempre, jugaremos nosotros con nuestros compañeros militantes. ¿Siente que el peronismo no está puesto de pie? En realidad el peronismo en este momento, en estos últimos tiempos, ha sido utilizado. Nosotros hemos tenido y tenemos muchos dirigentes y funcionarios que aún reniegan del peronismo, que se han incorporado en el denominado Frente para la Victoria, que los militantes que ya tenemos algunos años y peinamos algunas canas, sabemos que no nos quieren, esta es la realidad, sin darse cuenta que si no hubiera sido por el peronismo no llegaban a nada. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como militantes que somos de ponerlo de vuelta en marcha. ¿De qué manera ustedes les hablan a la gente teniendo en cuenta el tema Lázaro Báez, el tema López, de qué manera se ponen al frente de esta situación? En realidad la gente la tiene clara estas cosas, ¿no es cierto? Esto es un acontecimiento vergonzoso, sin ninguna duda. Entonces nosotros tenemos la obligación de sanar este tipo de situaciones. No nos toca porque yo no decido. Les voy a contar una anécdota. El 13 de diciembre del 2001 en el marco de la campaña del difunto ex presidente Néstor Kirchner, él estaba de campaña del interior del país, entonces fue la entonces senadora del marco de la campaña, Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento. Conoció a José C. Paz en mi agrupación en la que mañana vamos a hacer la reunión nosotros. Bueno, el mensaje era captador, era un mensaje que nosotros realmente en política internacional siempre reclamábamos, pararnos frente a los organismos internacionales que siempre nos sometieron y decirles señores hasta acá podemos, bueno hasta ahí estaba todo bien. Pero aconteció algo, ¿no? Porque ellos venían con el mensaje de no solamente sanar la política, sino cambiar los métodos de los dirigentes que se servían de esto. Bueno, después no nos atendió ni siquiera en el Senado cuando nosotros mandamos una nota a unas compañeras para que nos atiendan. De hecho no fuimos parte del gobierno para nada. Trabajamos para ello, hemos reconocido todo lo importante que se ha hecho, porque esto es verdad, también hay que decirlo, pero no estábamos de acuerdo con los métodos que se aplicaban, ¿no? El método de una cota de autoritarismo en el que yo veía que los entornos eran nada más que aplaudidores porque parece que temían señalarle algunas cosas que no estaban bien y que las veíamos nosotros, inclusive como militantes de afuera, a lo mejor por cuidar el puestito, ¿no? Y esto para nosotros supera todo ese tipo de cosas. Entonces parecía un tanto autoritario y hegemónico. Y esto yo creo que, bueno, este tipo de acontecimientos pasan. Nosotros tuvimos al menemismo, tuvimos al cafierismo, tuvimos al doldismo y tuvimos al kirchnerismo y esto pasa. Entonces la responsabilidad nuestra es de que al movimiento no le pase más esto. Y tenemos que poner la política al servicio de la gente para lo que está hecho y no servirnos de ella. Este ha sido nuestro mensaje. De hecho, nosotros, como te contaba, a pesar de haber sido los primeros a haber levantado la bandera de kirchner presidente en aquel momento, todos los demás no querían saber nada. A mí me decían, siempre contramano vos, me decían, no, te no llega. Bueno, mira, cosas de ti me llegó. Pero no fuimos parte. Primero porque no lo habían perdido. Y otra porque no somos tampoco de andar chupando la media. Pedimos alguna vez a una audiencia para que nos dijeran qué tipo, cómo se iban a desarrollar las políticas a futuro, sociales y demás, porque tenemos un centro cultural con el que trabajábamos como podíamos. Pero no, en realidad nunca recibimos ni siquiera una ayuda para ahí, una respuesta, ni habernos atendido tampoco. Yo todavía tengo de recuerdo la nota de la audiencia solicitada. Pero bueno, así son las cosas. Estos terminan y bueno, yo creo que de hoy en más está en manos nuestras, lo que tenemos algunos años más, de transmitirle a los jóvenes, que la política debe estar al servicio de la gente, no servirnos de la gente. Primero la gente, segundo la gente, y al final vemos qué hacemos por nosotros, pero esto es así, levantando las banderas de nuestro movimiento. Muy contenta porque estos encuentros para mí forman una unión y nos fortalecen. Y nos hemos venido encontrando en distintos lugares y conocer compañeros es algo que siempre nos enriquece. ¿Esto ayuda debido a la situación que está pasando en este momento la gente del Frente para la Victoria? ¿Ayuda a estas reuniones a unirse más? Yo creo que sí, aparte los que han tenido la oportunidad de ver la carta que ayer presentó Cristina, no hay una explicación lógica y por más que quiera justificarse no hay ninguna manera que se pueda justificar. Y vi que hay muchos jóvenes que están defraudados. Y bueno, son compañeros que, yo digo que son compañeros porque siempre nos vamos alineando en distintos lugares, pero bueno, son compañeros que tenemos que ir rescatándolos. Y eso es, con eso lo logramos generando mística. Esto acá nosotros, estos encuentros, uno siente mística y eso es lo que llama a otros compañeros que se autoconvocan. ¿Vos sentís que Cristina es culpable? Yo creo que inocente no es, no sé si, o sea, debe ser cómplice porque yo considero que es una mujer muy inteligente, es una persona que uno puede admirar la inteligencia que tiene y no pudo haber pasado al frente de ella sin haberse enterado. ¿Cómo viene el peronismo ahora debido a todos estos escándalos? Bueno, el peronismo viene bien. Nosotros en la militancia reivindicamos todo lo que es la doctrina, la esencia y bueno, hay matices y nunca estuvimos en gestión en el caso mío y estamos tratando de llevar otro tipo de visión de cara a los vecinos. Específicamente en San Miguel, ¿cómo se vienen trabajando? No, San Miguel, obviamente con toda la problemática que tiene cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, tratando de brindar contención, de brindar un poco de solidaridad, porque la dirigencia hoy en día está muy abocada a lo macro y por ahí lo micro, donde se están notando muchas falencias, que la clase más vulnerable es la que más perjudicada está en este momento. Y nosotros como peronistas tenemos que tratar de contener todo eso. ¿De qué manera se te acercan teniendo en cuenta el problema de inflación que tenemos? No, la inflación corrompe todo tipo de bolsillo, ¿no es cierto? Hoy es insostenible los ajustes que hubo y bueno, trataremos de, con nuestra visión de trabajar con vocación de servicio, poder hoy desde afuera, el día de mañana esperamos estar en gestión para poder transformarle la vida a la gente, ¿no? Porque en realidad la política es la herramienta para el bien común. Si nosotros no apuntamos a eso, no tiene sentido hacer política. ¡Gracias!